Mira Álvaro, efectivamente nosotros somos agentes residentes de una de las empresas que señaló la ingeniera. Como lo soy, de cientos de empresas que he constituido y a lo largo del ejercicio de mi profesión. Yo creo que todos los abogados en Panamá podemos brindar el servicio profesional de agentes residentes. Esto es un hecho efectivamente usual en el ejercicio de nuestra profesión. Yo quiero decirte algo, este tipo de ataques no son casuales, este tipo de ataques surgen cada vez que ustedes, en este caso Telemetro, publican estas encuestas. Que salió en esta televisora el día lunes o que el diario La Prensa igualmente el día lunes publica esta encuesta. En donde marca claramente la preferencia de Juan Carlos Navarro para encabezar la candidatura presidencial del PRD en el 2014. Cada vez que esto ocurre, los ataques contra nuestra campaña se intensifican con mentiras, con campañas negativas, a los cuales nosotros estamos opuestos. Porque precisamente estas son las actitudes que le hacen el juego a Ricardo Martinelli, quien busca, por supuesto, dividir al PRD. Pero yo quiero dejar algo bien claro a la ciudadanía y a nuestro partido. A esta campaña, a Juan Carlos Navarro, no lo van a encontrar en ese escenario. Nosotros estamos comprometidos con la unidad del partido. Nosotros en este momento estamos en un diálogo con las bases del partido para enfrentar la reestructuración que se va a dar este año 2012. Ese es nuestro objetivo. Esa es la línea de esta campaña. El hecho que usted sea miembro o agente residente de una compañía que está en Panamá haciendo obras efectivamente ligadas al gobierno nacional, no lo hace o no lo liga con el gobierno de Ricardo Martinelli. Por supuesto que no, Álvaro. Nuestros servicios fueron para ser agente residente. La ingeniera no puede mostrar un solo documento firmado por nosotros, realizando ningún tipo de gestión ante ninguna autoridad gubernamental, ni actuando en nombre y representación de esta empresa. Nuestra labor fue constituir la sociedad y hasta allí hemos llegado, como te reitero, he constituido cientos de sociedades. ¿De dónde sale todo este rumor, que usted lo ha escuchado también, porque usted habla de ataques, de esa supuesta vinculación Navarro-Martinelli? Bueno, mira, yo creo que es de conocimiento que los han denominado como Tocona. Nosotros efectivamente desconocemos de dónde sale, porque la candidatura y la figura de Juan Carlos Navarro ha sido vista en los medios de comunicación, haciendo el papel de oposición que nos corresponde. Nosotros seguimos comprometidos con la unidad del partido. Aquellos que nos atacan de esa forma, los llamamos también a que se integren a este trabajo, principalmente a la ingeniera Valvín Herrera. La invitamos a que se una a la línea de esta campaña, a buscar la unidad del PRD y a todos los PRD. Todos son valiosos compañeros. ¿Están haciendo ustedes, está haciendo el señor Navarro, está haciendo la campaña de Navarro, una oposición vertical, firme, en contra del gobierno de Ricardo Martinelli? Juan Carlos Navarro y esta campaña se han pronunciado frente a todos los temas que le preocupan a este país. Nosotros nos hemos opuesto a la Sala Quinta y a todos los ataques por parte de este gobierno en contra de la democracia. A través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, nuestros comunicados lo evidencian. Estamos haciendo el papel de oposición que nos corresponde. Bueno, ¿algo más que agregar, distinguido señor Villarreal? Álvaro, más que todo, invitar a todos estos compañeros a que nos unamos. Nos unamos para construir una verdadera propuesta para presentársela al pueblo panameño en el 2014. Eso es lo que espera este país de nosotros, que resolvamos los problemas de la delincuencia, de la canasta básica, del transporte. En eso está esta campaña y allí es donde nos van a ver permanentemente. ¡FANSACÓN! ¡FANSACÓN!